Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo En piedad, en piedad de los otros Y ya es, oiga, Cordero danos la paz Y ya es, oiga, Cordero danos la paz Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo En piedad, en piedad de los otros Y ya es, oiga, Cordero danos la paz 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 ¡Gracias!